Hola, yo soy Gaby, tengo 33 años, estoy viviendo aquí en Belgrado, ya tengo 4 años, contando desde este año, 4 años en Belgrado, y nada, ha sido una experiencia variada, ha sido un sube y baja impresionante, ya vamos a estar platicando de eso, pero sí ha sido algo bastante bonito, y he aprendido bastante de mi persona, y he aprendido bastante a Servio también, y conocer la cultura, y la comida, y conocer otros mexicanos. Oye, ahorita vamos a entrar a la pregunta de Servio, pero ¿qué tanto porcentaje hablas de Servio? Porque yo creo que hablo como 1 al 5%, si me he hecho porra, yo creo que 5%. Y yo creo que, wow, no sé, no sé la verdad cómo puedo, entiendo todo, te puedo decir, entiendo todo, de repente algunas palabras que sí son como diferentes, que no las he escuchado tan seguido, ahí sí me quedo así como de, ¿Svidi? ¿Qué? Pero entonces ya lo entiendes. Lo entiendo. Entonces ahí ya tienes como el 30, 40%. Exactamente, me puedo comunicar muy bien con mis cuates, los taxistas, mis cuates, porque aparte me sé las calles, o sea, no me pierdo, tengo un sentido de ubicación que yo creo que es bastante bueno, y luego sí les digo, ay, te puedes ir por acá o acá, y acá, y ellos así de, ay, Odácleste, ¿dónde eres? Y yo sé, ay, es México, y ya sale la conversación, pero a todo mundo que le dices aquí, tú no me vas a dejar mentir, es México, entonces es la fiesta, ya saben. Les cambian luego, luego el humor, la cara, todo. La cara, los ojos, les brilla, y bueno, inmediatamente, por supuesto, es el tequila, sombrero, pero hay quienes saben un poquito más, y esos son los que te sorprenden, ¿no? Te empiezan a hablar en español, y tú así de, ¡guau! Pero también hay el que te empieza a caer los narcos, y eso. Sí. Yo también, cuando empiezan a hablar, yo también les sigo la de saber qué tanto saben y todo. Sí, le seguimos. Le seguimos, sí. Pero bueno, entonces vamos a iniciar por el comienzo, aquí podemos hablar ya una a una, y ya todas las cámaras van a grabar nuestra reacción. Perfecto, ok. Vamos a hacer tres sesentos. Ok. Antes de venir de aquí a Serbia, ¿en dónde vivías? ¿dónde naciste? Ay, que Kinder fuiste, ay, no, eso no. ¿Qué hacías antes en México? Porque eres mexicana. A ver, cuéntanos. Todo. Pues mira, nací en el puerto de Veracruz, y después de estar en el puerto de Veracruz, mi padre es cirujano, gastroenterólogo, entonces le ofrecieron un trabajo en Cozumel, en la isla de Cozumel, y le dijeron que las oportunidades en este momento estaban buenísimas para irse a Cozumel, entonces nos vamos, me voy con mi mamá primero a Mexicali, porque tenemos familia en Mexicali, y de Mexicali nos vamos para Cozumel. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a mover? Tendría como unos ocho años, yo creo. Y cuando llegamos a Cozumel, pues es completamente diferente, ¿no? Es isla, bonita, y en ese entonces era muchísimo diferente a como es ahora. Bueno, además, como que recién las personas empezaron a explorarlo más, pero había una comunidad, obviamente, en Cozumel y todo eso, pero precioso, una isla preciosa. Pero era menos turístico. Menos poblado. Turístico creo que desde ese entonces había crucero, si no estoy mal, pero menos poblado definitivamente. Muy bonito, entonces estuve en Cozumel, estudié en Cozumel también, y después de estudiar la universidad me fui a Playa del Carmen, estuve viviendo dos años en Playa del Carmen. También estuve trabajando en Cozumel, en Cozumel es donde trabajé en la radio y en la televisión, ahí fue una experiencia, una experiencia muy buena, la verdad, muy bonita. Y en Playa del Carmen, pues ya quería explorar algo más relacionado a mi carrera, que es administración de empresas turísticas. Ya quería algo más. Digo, también en Cozumel estaban los cruceros, pero como que nunca fui muy fan de la industria de cruceros. Y después trabajé en ellos, pero igual, después de trabajar en ellos, también nunca fui muy fan de la industria de cruceros. Es una industria masiva que contamina bastante y no soy fan, pero respeto el punto de vista de cada quien, ¿no? Entonces me fui a Playa del Carmen, estuve trabajando en un hotel que se llama Thompson, creo que todavía están. Hay dos hoteles, en la quinta avenida y por allá. Entonces estuve trabajando allá, era más como onda relaciones públicas, onda ahí entre el restaurante y todo el show también. Y fue una etapa bastante bonita de mi vida. Muchísima fiesta, muchísima fiesta. Pero también, o sea, antes de Playa del Carmen, perdón, se me fue el avión. Me quería ir a estudiar una maestría porque has de saber que soy super nerd. Entonces quería, bueno, quería, después de carrera quería maestría, después de maestría quería doctorado. Así estaba como que quiero eso en mi vida. En administración de empresas turísticas, pero siempre me gustó más el rollo social y la filosofía y la antropología. Y hay una antropología del turismo, por cierto. O sea, es un mundo, es una cosa impresionante. Tienes un montón de cosas. Lo estudié más relacionado con cuestiones administrativas y empresa, creación de negocios, pero siempre me ha gustado más el lado social, el de no turismo, ¿sabes? Las comunidades. Como que es otro, otro mundo dentro del turismo también, que a veces no es tan mencionado, digamos. Pero también me nace el amor por los cruceros, por ejemplo, que hacen turismo masivo en Cozumel y como los locales tienen la percepción de, ¿sabes? Todos los que están llegando todo el tiempo a visitar los lugares, las áreas protegidas. ¿Y cómo es? ¿Ellos, como si lo aceptan o son renuentes ahí que no quieren turismo? Pues, eventualmente el turismo trae dinero y obviamente también tienen sus negocios y todo el show, ¿no? Pero hay comunidades muy interesantes en Felipe Carrillo Puerto, por ejemplo, que, o sea, sí aceptan a los turistas, pero obviamente piden respeto, ¿no? Para las zonas que hay por allá. Y eso es algo que a mí me encanta. Que el turista llegue y que no quiera hacerlo todo del lado turístico, sino que se dé la oportunidad de conocer al local y se adapte a la localidad. Que respete, que comparta la cultura y todo el show. Este, Taquito ya te andaré. Gaby tiene un perito que se llama Taco. Sí, mi taco. Ajá, y acá ande, ¿qué tal de salir? Taquito, tranquilo, por favor. Y bueno, total, eso fue, ¿qué? Playa del Carmen. Antes de Playa del Carmen hice mis viajes para Alemania. Me quería ir a Berlín. ¿Para turísticos? Turísticos, sí. Sí, estuve en Berlín casi, casi como un mes aproximadamente. Fui con unos amigos que son mitad mexicanos alemanes. Me encantó, me encantó Alemania. Fue una cosa impresionante y hay un dato del que me acuerdo muchísimo. Estábamos en uno de estos famosos flea market. Y aparte yo estaba bien emocionada en ese mercado porque escuché música mexicana. Entonces yo ahí voy buscando así como, ¿dónde están los mexicanos? Y a lo lejos también, porque es una cosa enorme. Tienes música, comida, de todo un poco. Y me acuerdo que ahí fue donde escuché mi primera banda, digamos, Trebachi creo que es, de acá, tradicional de acá. Y estaban tocando una canción que se llama Ederlesi, que es como que también tradicional de esta zona. Y es del primer encuentro, el primer, ¿sabes? Es como que contacto que tengo con todo lo que hay de acá. Pero yo sin saber que en algún momento en mi vida iba a terminar acá. A mí me encantó la canción. Pero es que eres el Servio. No, no, la grabé, la dejé en mi memoria y seguí con mi viaje. Después de regresar de Alemania hice unos otros viajes y ya después me fui a vivir a Playa del Carmen. Y en Playa del Carmen, bueno, ya sabes, la fiesta, tratar de tener una vida por allá. En ese momento había un boom de Playa del Carmen. Habían varias personas de Nayarit, Guadalajara, Monterrey, yéndose a trabajar en turismo. Y todos querían lo mismo, querían ser meseros porque sacaban unas comisiones buenísimas. Era una, digo, supongo que aún sigue siendo algo bruto, o sea, impresionante. Un trabajo pesado, pero, ¿sabes? Con personalidad y con lógica y pasión le salía súper bien. Las propinas. Las propinas. Sí, 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 les dejaba súper bien. Yo la verdad es que nunca me animé a meseriar porque soy media torpe. O sea, yo creo que hubiera tirado talascas encima de la gente o algo así. Entonces, mejor no, mejor más relaciones públicas, ¿sabes? Se me da muy bien lo de platicar. Entonces, después de Playa del Carmen, me fui a los cruceros. Regresó el pensamiento de la maestría. Estaba en un momento en mi vida en el que decía, bueno, quiero una maestría, quiero seguir viajando, experimentando, conociendo. Y había estado hablando con una amiga que se quería ir a cruceros. Y también en ese inter estaba, iba y venía a Cozumel y a Playa del Carmen porque estaba en una agencia de modelos en Cozumel. Y por medio de esta agencia de modelos es que conocemos a unos fotógrafos de cruceros de Carnival que hacían como unas fotos de boda. Y las vendían en el crucero y obviamente iban a tomar fotos de Cozumel también o querían practicar y cosas así por el estilo. Entonces, pues la persona encargada de esta agencia siempre nos llamaba y nos decía, ay, vengan y bla, bla, bla. Y vamos a tener fotos aquí y allá. Y ahí conocí a una fotógrafa de Sudáfrica y nos volvimos amigas. Y me invitaba cada vez que venían los fotógrafos a Cozumel o algo, me invitaba y me decía, ay, vamos a tener una fiesta en tal villa. Y ya me iba yo por allá. Y en una de esas estábamos ahí viendo el atardecer, estaban haciendo carne asada y yo estaba ahí sentada platicando con ella. Y le dije, es que llegué a ese punto en mi vida en el que no sé, o sea, sí quiero la maestría porque me conozco. Soy una persona muy individual y mi sueño era así como dedicarme a la investigación y, sabes, viajar, investigación y cerrarme en el mundo, ¿no? En este mundo. Y esta chica me dijo, pues, ¿por qué no intentas cruceros? O sea, al final de cuentas estás en un puerto diferente cada día. Viajas y conoces todas las nacionalidades que te puedas imaginar. Y yo así, oye, pero no es esclavitud como que trabajar en un crucero y, ¿sabes? Pues, pues, depende de la línea de crucero y depende de lo que vayas a hacer. ¿Para qué eres buena? Y yo, pues, mira, hablo y vendo. Entonces, vendedora me dice, pues, checa qué puede ser, qué te puede acomodar y adelante, inténtalo. Bueno, lo voy a pensar. Lo pensé un tiempo, Playa del Carmen, todo el show. Y voy viendo en ese entonces, creo que ahora se llama Mexicru, si no estoy equivocada. Antes era Persotel. Entonces, los contacto por Facebook, es una agencia que está o estaba en Cancún. Hablo con ellos, es súper amable, es súper buena onda. Y voy a una primera entrevista con Standboard. Y Standboard trabaja con cruceros americanos y son como los encargados de las tiendas, del duty free, digamos, adentro de los cruceros. Pues, pues, nada, me contratan, me llega toda la información al correo. Oye, una pausa y una pregunta. Yo me acuerdo también platicando con Eli de Perú, que ella dijo que en Perú ella tuvo que pagar como para hacer un... Como un entrenamiento o algo. Esto de trabaja en cruceros, como tú lo hiciste, pues ahí se contratan y no pagas nada o tienes que pagar algo. Hay un entrenamiento que es el famoso CST, si no estoy mal. Y eso no pagas. Creo que sí lo tienes que ver tú, sí, sí. Pero eso ya cuando te contratan. Claro, sí, ya tienes el contrato y todo firmado. Y esto es por cuestión de seguridad, de cómo salvar a alguien, RCP, resucitación cárcel hormonal y todo el show. Que sepan que estás como que físicamente dispuesto y tienes la posibilidad de ayudar y sabes qué es lo que tienes que hacer en caso de emergencia. Oye, ¿y también te pedían como algún idioma o no? O sea, te pedían inglés, francés, lo que sea. Me pedían, te piden el idioma universal, es el idioma mandatorio, es el inglés. Y ya de ahí si tienes alguna otra lengua. Depende también de la posición por la que vayas. Si necesitan como un crew consultant, que es una persona que es en relaciones públicas del crucero. Depende de dónde vayas también, italiano, francés, portugués, alemán, ruso. Depende de la zona. Pero yo en ese momento, la verdad es que ni siquiera me pasó por la cabeza a dónde voy, ¿no? Yo decía, hay una empresa americana tal vez, ¿no? O sea, lo más común de lo más conocido que yo tenía en Cozumel, ¿no? Ok. Cruceros americanos. Entonces, cuando voy viendo esto y la información que me llega y, ¿sabes? Voy moviendo todo y veo al final el, ¿cómo se llama? La compensación, la paga o el salario. Y así de, muchísimas gracias de la manera más profesional, muchísimas gracias, pero voy a declinar la oferta. Bye. Era muy bajo. Era muy, muy bajo. Muy, muy bajo. La verdad no me pareció. Y estabas aplicando para como sales person. Sí, sí, vendedor en el duty free. Sí, no mencioné alguna especialización y nada por el estilo. Entonces, especialización, por ejemplo, conozco de perfumes, ¿no? Ah, ya. Que no conozco de perfumes. Sea de joyería, que sí, se de joyería. Y ahí fue donde más o menos para donde me fui. Entonces, dije, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí. O sea, honestamente, creo que tengo una carrera, ¿sabes? Como que dije, hice una introspección y dije, creo que puedo ofrecer muchísimo más y me deberían de ofrecer muchísimo más. O sea, me tienen que valorar. Dije, adiós. Entonces, en ese inter, empleada del Carmen, ya me había cansado del hotel y todo el show y de la fiesta porque era casi a diario. Y siempre me ha gustado hacer muchísimo ejercicio. Entonces, trato de mantener un equilibrio, ¿sabes? Pero fiesta a diario, como que no. Entonces, vi que había una vacante en este grupo súper famoso en Quintana Roo que se llama Ultrafem. Ultrafem es más maquillaje, perfumes, pero ellos tienen como a otra, como a un hermano, digamos, que se llama Ultrayules, que son joyería, relojes suizos. Y siempre va a tener un interés con esto, ¿no? Entonces, dije, bueno, pues lo voy a intentar de vendedora en esta joyería. Y llego y, o sea, Palacio, o sea, precioso. Está en la quinta avenida, quinta con 28, creo, no estoy segura, quinta con 12. No me acuerdo muy bien ahora. Precioso, oliendo muy rico, ¿sabes? Como que yo así de, guau, qué bonito. Y ya voy y platico y hago la entrevista con un súper manager, Ramón, que me cayó súper bien desde que me entrevistó. Y nada, o sea, me explicaron que yo iba a empezar a aprender, que los primeros meses eran para que me aprendieran las marcas, los nombres de la marca. Y ya con más tiempo las marcas como Rolex y todo este show te van certificando. Y si te, o sea, si les gusta, si te va bien, pues puedes tener una oportunidad con ellos. Las comisiones son maravillosas. Y en ese momento de mi vida dije, sí, claro, a la aventura, ¿sabes? Como que estaba viendo varias cosas que sí tienen relación con mi carrera, pero no eran así como que digas, ay, el trabajo ideal, ¿sabes? Eran como experimentando, literal. Que no estaba, siempre había como cierta incertidumbre si sí quería seguir esa línea, ¿no? Entonces, me pongo a aprender. Una de mis marcas favoritas fue Mont Blanc y de ahí pasé a Rolex, que también creo que fue la última que empecé a aprender porque tienen un montón de cosas, un montón de especificaciones, un montón de certificaciones, un montón de pequeños detalles que te equivocas en una venta, no le das a alguien como que todo lo que le tienes que dar en la cajita. Oye, pueden multar a la joyería y te la cierran. ¿En serio? Sí, sí, o sea, son una cosa preciosa. Breitling, Breguet, que es otra, así, high-end, súper, súper, súper bonitos y súper caros porque tienen oro y 18 quilates y estas cosas. No, por favor. Y sabrías que este mundo. Fue una cosa, un mundo precioso porque a mí más que nada lo que me gusta es la historia detrás de la onda de cuando hacen los relojes y hay una historia, ¿sabes? La mayoría de ellos relojes suizos. ¿Cómo es que en esta parte de Suiza, en Genève, que tienen esta pasión de hacer los relojes? Es como una tradición. Es muy bonito y poder hablar con turistas, no sé, alemanes, que son en cierta forma de mis favoritos porque siempre se sabe la historia y tú tienes la historia. Entonces nos sentábamos a platicar y no, pues que el reloj tal y que tiene el cronómetro tal y que no sé qué, que mil novecientos y tantos. Y ellos, mira, encantados. Entonces, la verdad es que me fue muy bien, ya obviamente teniendo más información. Oye, ¿cuáles son los clientes que más gastaban? ¿Qué más gastaban? ¿O qué más te compraban? ¿De qué llegan a comprar? ¿Alemanes, rusos, americanos? Pues mira, una vez conocí a un político mexicano. Que lleva gastarle bien ahí. Ya me callo. Sí, me callo. Fue un rol y lloro. Sí, sí, sí. O sea, me tocó ver todo un poco. Conocí a Saúl Hernández de Caifanes, no sé si. ¿En serio? Sí, sí. Y él llegó así. ¿Qué te compró? Él compró, creo que compró un reloj, pero era de regalo. Igual, un reloj suizo. O sea, sí que gasta. ¿Baratito? ¿Baratito? No. Pero, pero súper, súper buena onda. Súper buena onda. Ya tomaste las fotos y faneaste. Creo que sí, faneé, no me acuerdo. O creo que estaba haciendo inventario, porque el inventario, mira. Ay, no. El inventario es una cosa preciosa, pero... Tú en la bodega y él... Puede llegar Lady Gaga y tú así como de, chave, y continúas haciendo tu inventario. Y sí, sí me tocó ver bellas personas, bellas personajes. Y de los clientes, de todo un poco. De todo un poco. Los alemanes mayormente iban a platicar de la historia. Sí compraban algo para platicar, pero a mí me gusta, ¿sabes? Platicar de lo que hay detrás del reloj, lo que hay detrás de la pieza de joya. También vendíamos joyería, pero nunca fui muy fan de las joyas, la verdad. Son bonitas y puedo diferenciarlas y puedo dar un buen consejo. Pero lo mío fueron más los relojes suizos. Y de hombre. Me gusta como que, ¿sabes? Como están muy bonitos. Ay, estuve muy contenta. Hice muy buenos amigos. Conocí bastante información porque le tienes que estudiar bastante sobre los relojes y las marcas para que te permitan ser un vendedor de esa marca. Inventarios y que todo esté bien. Máxima seguridad porque hay piezas de 59 mil dólares para arriba. O sea, es un rollo pesadito. Seguridad, entras, te tienen que checar seguridad. Sales, te tienen que checar seguridad. O sea, es otro mundo. Y después de ahí, como que dije, bueno, ya me gustaría intentar otra cosa, ¿no? O sea, estuve con ellos yo creo ocho meses, más o menos, en lo que aprendía todo. Y las comisiones eran una cosa chulada, preciosa. Pero como que no. O sea, yo dije, bueno, chance y ya tengo que regresar a lo mío, ¿no? O sea, sí está muy padre el rollo vendedor y vas identificando a los otros vendedores quién es el tiburón, quién es el como que más amable. Vas viendo diferentes. ¿Y qué tipo eres? Yo era un poco pasiva, agresiva en las ventas, pero más platicadora, ¿no? O sea, al final de cuentas le vas a estar vendiendo a alguien algo que no necesita. Que tienen el dinero, si quieren dar un gusto, adelante. Pero lo necesitan, ¿sabes? Es como, entonces, para mí era más la emoción del momento y también escuchar un poco más de ellos. Como que conectar con la persona, porque siempre es una muy buena estrategia de venta, pero también estaba originalmente o genuinamente interesada en la persona. De quién eres, ¿no? Y qué te hace venir aquí a comprarte. Entonces, cuando tú tratas a alguien como un humano y no nada más como una cartera andando con billetes, es otro rollo. A una persona así de plano le dije, a ver, bueno, pero cuéntame tu historia, porque tú no necesitas un reloj de 15 mil dólares. O sea, ¿cuál es tu historia? Y nos sentábamos a platicar y es como otra experiencia. Y las personas se van mucho más, ¿sabes? Como que, bueno, al menos me escuchaste, ¿no? Es una conexión. Y es que, ¿sabes qué? También lo vi en la tienda, ¿no? Lo vi con otros increíbles, súper experimentados vendedores que eran un poco más agresivos, pero tenían un estilo muy elegante de venta. Jamás me gustó el estilo agresivo personalmente. Ellos sí lo eran, pero también hacían sentir a la persona como un humano. Ya es otro nivel, yo creo, no sé, pero sí, y sus ventas eran impresionantes. Y era una tras otra, tras otra, tras otra. A mí me tomó un tiempo, ¿sabes? Porque no quería empujar a nadie a, llévatelo, cómpratelo, ahora. El descuento es ahora. No. De ahí vuelvo a investigarlo en los cruceros y conozco a esta compañía, a la compañía italiana MSC. Y ahí apliqué con ellos y como que las condiciones fueron muchísimo mejores, el salario mucho mejor y la comisión muchísimo mejor. Y también iba a tener más vida, ¿sabes? Como que salir a los puertos, tener ciertos accesos por solamente pertenecer a las ventas. Porque hay algo en el mundo de los cruceros que no, nunca me ha gustado mucho, pero es que también tienes como que ciertos niveles, digamos, en los cruceros. Donde puede ser llamado staff o puede ser llamado crew member. Y esto es tan simple como que el staff, en ese crucero yo era staff, podía ir a comer al comedor del último piso junto con los pasajeros en determinados días. Pero el crew no puede. O sea, como que los que no son staff no pueden ir. Entonces, ¿cru era más bajo? Sí, digamos, digámoslo así. Y ya de ahí vienen los niveles que son los más perrones, ¿no? Los capitanes, pilotos, todos ellos, ¿no? Los que ya tienen las rayitas, los stripes. Pero bueno, ya ese es otro rollo. Y sí, hay como que esa diferenciación que nunca fui muy fan de eso. Porque tú sabes, ¿no? Te lo dije, yo soy justiciar. Todos somos humanos igual. Pero bueno, entro a los cruceros. Cuando entro a los cruceros había muchas cosas que... No fue la agencia, sino más bien directamente el crucero, que yo no sabía qué onda. Yo traía todas las cosas porque tienes que llevar tus papeles impresos y todo el show para dónde vas. Yo viajé de México a Frankfurt. Ese fue para tu primer crucero. Mi primer crucero. Me subo, bueno, me van llevando, tengo que dar mi pasaporte. Me pidieron varias cosas como que para los trámites, yo supongo. Me hicieron el chequeo de seguridad. Me hicieron esperar la vida. Y total, ya voy caminando para el crucero. Y en ese momento que voy caminando para el crucero, y voy con mi maletita, yo así como de... Voy viendo, ¿sabes? El crucero masivo, y así de... Esa va a ser mi casa por los siguientes seis meses. O sea, va a ser mi casa. Y si no quiero estar allá adentro, y si se mueve muy fuerte. ¿Sabes? Un montón de cosas en la cabeza. Y el señor aquí enfrente de mí, súper a gusto, nos pusimos a platicar, a cotorrear bien. Y le decía, ay, qué bonita es tu próxima casa. Y yo así de, si es así de bonita, y que te haces algo que no me gusta. ¿Sabes? Como que todos los miedos empezaron a caer en ese momento. Y yo así de, ok, ya estás aquí. Venga, para adelante. ¿Otra vez? No. Estoy ahí enfrente de los seguridad, porque hay seguridad por todo el barco. Y con los primos que tienes contacto, ya cuando estás en el crucero, para entrar al crucero, es seguridad. Tienen como que su puestecito ahí con su computadora para ver si tienes tu nombre. Oye, una pregunta. Ustedes como crew, staff, whatever, los que trabajan ahí, ¿tienen una visa? ¿O ustedes tienen que sacar todos sus visas, pasaportes, premisos? ¿O hay una visa de crew, member o...? ¿Tienes el pasaporte...? Lo tengo por aquí, te lo puedo enseñar. ¿El pasaporte de...? ¿Cómo se llama? ¿El último o algo así? El crew book. Ajá, el... Se me fue ahorita el nombre, pero es básicamente tu pasaporte de... ¿De navegante? De navegante, exactamente. Ay, ya. Y es un pasaporte panameño porque yo estaba con la bandera de Panamá. Ajá. Todos los cruceres tienen su bandera y este estaba registrado con la bandera de Panamá. Puede haber otro tipo de banderas. Y en este ahí tengo vacunas, un montón de cosas que te piden para... Por ejemplo, si tú, no sé, vas de México a un crucero en Alemania y digamos que en Alemania los mexicanos, tú como mexicana necesitas una visa para pasar, pero tú estás trabajando, no te piden nada de eso. No. Ya tu pasaporte de navegante es el que te da el permiso. Exactamente. Ajá. El pasaporte, y en este caso el contrato, el crucero, y unos que otros números que ellos tienen del control. Ya. Entonces, bueno, ya estoy ahí enfrente del guardia de seguridad. Sabes, ellos súper serios, ¿no? Y si te quedas viendo y así, la nueva, ¿no? La nueva en el crucero. Y bueno, total, a mí me tocó, no sé, depende de las compañías, a mí me tocó que me otorgaran un body o un friend, un friend, un amigo. Ajá. Y era un, o sea, se cuenta que para mí fue la mejor cara, era un chico de Colombia, sonriente, ¿sabes? Me ve así de, hola, mexicana, y así de, hola, ¿de dónde eres? Ay, soy de Colombia, y yo, perfecto. Ahí me caen súper bien los colombianos. Y entonces, nos pusimos a platicar, bueno, bienvenida, este es el crucero tal, preciosa, es el nombre de este crucero. Este es el preciosa, es un crucero de tantos años, tantos pisos, la, 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 te voy platicando todo, este, te vas a perder, o sea, de repente te vas a perder, ¿de dónde está mi cabina? Allá, acá, arriba, abajo, en el centro, tranquila. Entonces, me acuerdo que cuando llego al crucero, a una de las primeras personas que conozco, es a alguien de Bosnia, uno de mis managers, hasta la fecha, muy buen amigo, y un tipo altote, ¿sabes? Con unas cejas tipo de Angry Birds, así, así literal, serio a más no poder, y con un inglés perfecto, porque vivió muchos años en Estados Unidos. y lo que hacíamos es que nos íbamos a una de las tiendas, la perfumería, que es la más grande de ese crucero, y ahí teníamos como que un meeting, y él empezaba a explicar el target de la noche, porque hay target por noche o por día, depende de cómo estés trabajando, los horarios en los que íbamos a hacer estando inventarios. ¿Tú estás en el crucero? ¿Tienes tu cabina? Que la puedes estar compartiendo con alguien, que es una mentira que las cabinas de los crew están hasta el último piso, no, no es cierto, yo creo que estaba en el quinto piso, una cosa así, depende, o sea, la mía sí estaba, cuando yo llegué no, estaba grandota, tuve suerte, tuve una muy buena experiencia y bienvenida, no, porque no dormía en litera, que sí me tocó en algún momento, dormía en una cama completa, y tenía bastante espacio, pero era porque uno de los, creo que era uno de los más nuevos, el crucero en ese entonces, entonces, pues sí, tuve una muy buena bienvenida, y mi roomie, por cierto, perdón, antes de platicar del bosnio, cuando llego al cuarto, veo a una chica rubia, blanca, pero completamente rubia, y así de, ah, hi, ¿de dónde eres? Y yo así, ah, soy de México, y empiezo a hablar en español, yo soy de Serbia, una primera, la primer como Serbia, roomie, que conozco, su nombre es Adriana, o Andrillana, como yo le decía por muchos años, o sea, Andrillana, y me empiezo a hablar en español, ay, a mí me encantan las telenovelas, y la, 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 y me di cuenta que era como que, sabes, como se le iban las ideas muy rápido, y cambiaba de tema, y cambiaba de tema, y yo así, ay, perfecto, también español, entre que español e inglés, y bueno, total, ella fue mi primera roomie, y ya de ahí conocí a este señor bosnio, que fue como que le dio más, sabes, como estructura, de qué estás haciendo aquí, que van a ser sus, tus siguientes pasos, y todo el show, entonces, eh, me acuerdo mucho que siempre era como que muy serio, no, de que con sus indicaciones y todo, y ya después hablando de cuates, muy buena persona, no, y él fue el que me dijo, no, pues mira, es que la vida de cruceros es pesada, no es así que diga, esto es color de rosa, pero en estas tiendas, la verdad es que está un poquito más tranquilo, vamos a tener chance de salir al puerto, puedes salir tú sola, puedes salir en grupo, de repente nos organizamos todo en grupo, y vamos, y todo el show, cuando cumplimos el target, festejamos, a veces tienes días libres, y cuando estás de día libre, puedes ir al, al teatro, puedes ir a ver, este, los bailes en el teatro, eh, si tú quieres, puedes irte al spa, porque tienes chance, te dan descuento, y puedes utilizar varias cosas, cosas dentro del crucero, ajá, entonces, por ejemplo, si quieres utilizar el spa, tú tenías que pagarlo con, claro, tu salario, te dan tu descuento, pero lo puedes usar, ya, bueno, si te sigo contando así, fueron muchísimas experiencias, estuve tres años, en los cruceros, conocí, gente de todo el mundo, de todo el mundo, conviví más con brasileños, ajá, eh, porque, porque hice, hice un tiempo, la temporada en el mar Adriático, pero también nos íbamos para, para Brasil, y estuve en el carnaval en Brasil, oye, ¿y de ahí fue donde aprendiste portugués, o donde aprendiste portugués? Ahí fue donde aprendí portugués, ahí en los cruceros, en los cruceros, porque también lo hablas muy bien, ¿no? Creo que soy, creo que bastante, se me da, sí, sí se me da, porque, me acuerdo mucho, una experiencia que me hizo enojar, y mi temperamento, ya te dijes, cortito, bueno, a veces, ya no tan cortito, todavía no estaba encargada de la joyería, en ese entonces, apenas estábamos llegando a Brasil, y yo estaba, vamos a Brasil, no era la primera vez que iba a Brasil, ya había estado ahí antes, porque antes había viajado, también, ¿no? Entonces, este, pero había conocido Iguazú, no Santos, o Sao Paulo, Bucios, que es precioso, que es la parte de Río de Janeiro, entonces, yo estaba, en una de las mesas, de repente hacen promociones, digamos, de cosas más baratas, y está como que la, la plaza central, tienes pianista, tienes cantantes, tienes una cafetería, tienes de todo un poco, y por ahí la gente se va moviendo, viendo las cosas, y está andando en el crucero, entonces, yo estaba ahí en ese momento, cuidando un puesto de relojes, que no eran suizos, pero eran relojes, ¿no? Y yo así como diciendo los precios de esto, y el otro, y aquello, y de repente viene una señora brasileña, y me empieza a hablar en portugués, me está preguntando algo, y de repente como que se detiene, me ve, me ve el name tag, el, el, ¿cómo se llama? el, el, el badge, el, ¿dónde está tu nombre? Gafete, el nombre, y la nacionalidad, mexicana, ah, está bueno, y se va, se va la señora, yo así de Jesús, ¿qué pasó? ¿qué es esto? Pero cómo, o sea, me estaba preguntando algo, y de repente me vio el mexicana, y se va, y yo así de, qué falta de respeto, no es posible, y ya después dije, ok, todo depende mucho de ti, y cómo ves las cosas en la vida, cámbiate el chip a algo positivo, y sácale bueno, a las cosas, ¿no? Entonces, dije, ok, mi misión es aprender portugués, la próxima vez que me pase esto, que me quiera ver el name tag o algo, es, oye, o follow portugués, y hasta que lo logré, me costó un trabajo, ¿cuánto tiempo? ¿Tres meses? No, no, pero me, esos tres meses fueron para mí, de, que casi que lloraba de, de, porque también cambié de roomie, y llegó una brasileña conmigo, y le decía, oye, háblame en portugués, y empezaba a hablarme en portugués, y de repente inglés, y yo decía, no, 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 portugués, empecé a inclusive hasta leer, escuchaba, estaba con el grupo de brasileños, no me movía de ahí, o sea, era mi grupo, determinadísima, y me llega el día, pero ya estaba dentro de la joyería, y estoy yo ahí acomodando las cosas, y no sé qué, hoy, todo bien, me empiezan a preguntar, y pasa de nuevo, porque ve que me quedo como viéndola, escuchando, y pasa, y dice, mexicana, oh, le pregunto a alguien más, y yo decía, no, no, momento, vamos a hablar portugués, ¿me se ha hablado portugués? Oh, ¿fofo? 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 Y en ese momento, mi roomie estaba pasando por ahí, y escucha, ¿sabes? Ella iba caminando por ahí, y escucha, y se queda parada en la puerta, y ella sigue, y se mete en la joyería, y ella así, ay, aquí estoy, si necesitas ayuda, y yo así de, vete, no hay ningún problema, y, pero en ese entonces, o sea, no estaba tan perfecto, entre que portugués, español, masticado, pero le entendía, le entendía, y yo así como, sí, sí, yo le ayudo, no se preocupe, y ya se fue, y yo así de, si le puede decir a dónde ir, sin perderla, es interesante, sí, me llama la atención, porque sí, conozco varios, tengo varios amigos, que han llegado a Ticervia, por medio de los cruceros, o sea, hay muchos, muchos que ya, por medio, o sea, se conocen en los cruceros, y se vienen con el novio, la novia, aquí, entonces, sí me pareció, muy interesante, cuando ya me empezaron a decir, de que, ay, yo lo conocía en cruceros, trabajamos, y entonces dije, ah, mira, este mundo existe, sí, y me ponía a ver TikTok, de modo así, que, ah, mira, es interesante, sí, sí, pero sí, es todo un mundo, como tú dices, tiene su slime, es una mini ciudad en el mar, es una mini ciudad, pero sí, pero podemos hablar más adelante, sobre eso, porque creo que hay muchas personas, que les interesaría, claro, sí, 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 pero bueno, nos vamos a acertar al punto, donde ya llegas a Serbia, sí, 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 bueno, para llegar a ese punto, tengo que hablar del último contrato, donde, por cierto, yo renuncié, porque ya estaba así, como cansada de los cruceros, y todo el show, entonces, ya fue como, ya, se acabó, y conocí a un serbio, este, en el crucero, sí, nos conocimos primero en el crucero, y ahí no habían renunciado, me invitó a Serbia, y todo el show, entonces, todo estaba bien, y ya era más o menos, para el final de nuestro contrato, y me dijo, oye, pues, te invito a Serbia, vamos para Serbia, y yo así de, bueno, ok, ya habíamos sido novios en ese momento, ya por un cierto tiempo en el crucero, pero también, él, como que su sueño era, ir a México, ¿no? Entonces, yo le dije, bueno, sí, sí, México, pero Serbia está más cerca de Italia, entonces, íbamos a desembarcar en Italia, vimos la posibilidad de yo cambiar mis vuelos, y todo hecho, para no tener que ir a México, Italia, sabes, como ya directamente, y, y les conté a mis papás, y mamá así como de, ay, pero no vas a venir, y yo así, sí voy, pero después, ¿pero qué te dijeron tus papás? ¿Cómo dirían? Ah, voy a Serbia con mi novio. Pues, pues, mira, como ya se la saben que he viajado mucho, y ya había viajado sola muchísimo, más joven también, como que no era así que digas, qué locura, pero sí, porque no lo conocían, pero sí fue como de, y este, ¿dónde sale? y quién es, y dónde te vas a quedar, y como que más preguntas, ¿no? Completamente, lo entiendo, papás, se preocupan. Y bueno, ya total, les dije dónde iba a estar, creo que hasta les mandé la dirección, y teléfono, y todo, para que estuviéramos en contacto. Y bueno, total, llegamos aquí, y te lo juro que, o sea, de las cosas que más me encantó, fue la naturaleza, obviamente en Belgrado, llegas por el medio del aeropuerto, Nikola Tesla, puedes ver un poquito más de naturaleza, y ya después vas llegando al, al concreto, ¿no? Y él me fue a recoger, y, sabes, como que fuimos, me llevó a comer primero, y todo el show, fue bonito. Cara, Georgia va, switch, ¿no? Sí, sí, yo ya llegué, yo ya soy fan de las cafanas, ¿no? Sí, ¿no? Eh, probarraquia también, este, bueno, hay de todo un poco, y, y que, los tranvías, los tranvías chiquitos de color rojo, o los verdes, que se ven súper viejitos, y a mí, me encantan las construcciones, onda, Unión Soviética, brutalismo, brutalismo, y se, ¿sabes? Y yo estaba, bueno, yo así de, la mayoría de las personas lo odian, por eso, de que es un cubo concreto, de que no tiene chiste, y no sé qué, pero para mí se me hace muy armonioso, ¿sabes? cuadrado, pero con armonía, ¿no? O sea, a mí me gustan. A mí me encantan, porque aparte, no todos ellos son completamente cuadrados, hay muchísimos que son así cuadrados, y, ¿sabes? o rectangulares, y todo así, pero tienes el Toblerone, por ejemplo, no sé si lo conoces, está, está yendo para Caraburma, o para el Big Center, que es otra zona de aquí de Belgrado, y es un edificio que literal es como una estrella, está como una parte así y otra parte así, sale como una estrella, te voy a enseñar una foto. Creo que sí lo viste en internet. Sí, sí, y, o sea, yo estaba fascinada con el edificio, ya se cuenta que, que mi ex novio estaba así como de, y varias veces me dijo, quisiera ver Serbia con tus ojos, porque en verdad que tú, o sea, yo, yo me hacía mi historia en la cabeza, yo así de, no, 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 y el otro así como de, peleando en el carro, no así de, muévete, y yo así de. Tengo infinidad de fotos que le tomé a edificios, ¿sabes? Era como, no sé, o sea, como que siempre, y siento por la música también, yo había tenido un interés en ese tipo de cultura. Sí, entiendo que a muchas personas no les gustan, que porque si son muy cuadradas o todo, o porque existen, por todo lo que fue la Unión Soviética, y toda esa ideología, que eso no lo comparto, pero estas construcciones para mí sí son como, wow, o sea, me gustan. Me gustan bastante, y el hecho de tener tranvía, que se ve súper viejito, pero funciona, y agárrate bien, porque se mueve, pero, no sé, o sea, incluso hasta eso, era como, no sé, súper interesante para mí. Entonces, no hubo un, un choque, así que digas, ¿qué es esto? Pero él estaba muy preocupado, ¿sabes? Así como, es que no sé si te va a gustar. ¿Qué ibas a pensar en ese país? Es que está todo muy viejo, y gris, y yo así como, estás loco, está precioso. Y después las construcciones en el centro, en el Starigrad, son una chulada, o sea, a mí me encantan. Y mi construcción favorita es el, que digamos, Palacio de Gobierno, sería Palacio de Gobierno, que nunca he podido entrar, no sé si tienen tours, me voy a poner a investigar, pero, quiero entrar. Ya de ahí fue, nos fuimos afuera de Belgrado, porque él tenía un proyecto de, plantar, ¿cómo se llaman? Nueces, los árboles de nueces, creo que son. Pero ya, fuimos a este lugar, que está, yo creo, como a dos horas, de Esmedrebo. Nos quedamos, yo creo, como unas semanas, afuera de Belgrado, todo completamente, montañas, verde, plantitas, animalitos, que si la, el queso de la vaca, de la cabra, de, ¿sabes? Y eso, enamora, a un nivel, impresionante. Estuvimos ahí un, un tiempo, que nos despertamos, como onda, seis de la mañana, y que ayudar con las cosas, y que la señora que estaba ahí, cocinaba, porque íbamos con unos amigos de, de él, y cocinaba súper bien, y todo súper natural, y el cafecito turco en la mañana, con el friecito, después el solecito, no, bueno, yo estaba en un paraíso, y aparte la comida, súper natural, y ahí estuvimos un tiempo, íbamos y veníamos, íbamos y veníamos, pero para mí era como, otro mundo, o sea, una cosa súper linda, y después al concreto de nuevo, ¿no? A Belgrado. Y... Pero los dos mundos te gustaban. Me encanta, o sea, me gusta mucho lo natural, ¿sabes? O sea, sí, ahora que lo he pensado, porque he pensado en comprarme una propiedad, aquí, me gustaría hacerlo en algún lugar, quizás afuera de Novisad, o en las afueras, ¿sabes? Porque quiero algo más, ¿sabes? Todo verde, espacio para el taco, para que corra como loco, y también, o sea, tienes Novisad ahí, y si quieres puedes venir a Belgrado, o sea, como que todo, todo ahí, entonces, sí, conocí esa parte, hicimos bastante turismo por Serbia, fuimos a bastantes lugares, en Serbia, muy bonito, comimos como cochinitos, en Engorda, ¿cuál es tu lugar favorito en Serbia, de los que visitaste? Yo creo que es Tara, Tara, sí, este centro es Tarea Natural, y Peruchats, dentro del Tara, Peruchats es una cosa preciosa, y no he ido allá en invierno, he ido solamente en verano, pero me encantaría ir en invierno, es lo que debe estar tremendo, tremendo, pero sí, Peruchats, toda esa parte de allá me encanta, y también conocí un lugar que se llama Bor, tienen minería, y tienen bastantes chinos ahí, porque le vendieron las minas, ¿en serio? ¿En serio? Sí, 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 está precioso, y ahí, por ahí tienen, ¿qué será? La Laguna, creo que es, está súper bonita, te voy a enseñar fotos, este, te tienes que conocerlo, es bonito, sí. También está para el sur. Uf, te fallo, no, no estoy segura, la verdad. Sí, y bueno, nada, ahí, conocí a latinos, después de saber que existía la embajada también, conocí a varias personas que venían de cruceros. ¿Después de cuánto tiempo? ¿De qué? Un año. ¿Hay latinos? Hay embajada y todo. Un año y cachito, yo creo. ¿Después del año? ¿Y no te habías encontrado ningún latino? Yo creo que sí, yo creo que sí, incluso había escuchado español, y yo así como de que en ese momento de que volteas, pero no sabes quién fue. Y yo así de, hmm. Y ya. A lo mejor ya era algún serbio hablando. A lo mejor, puede ser. Sí, pero, pero sí, no, no, sí, sí me costó, me costó un tiempo de darme cuenta, porque también andamos de viaje. Ya, sí, sí, y comiendo, y haciendo, y todo el show, ¿no? Entonces, pero ya después que yo decido no regresar a los cruceros, él decide que va a regresar a los cruceros, después de hablarlo y todo el show, me encuentro una compañía en la que actualmente estoy trabajando, una compañía en línea. En Serbia. Aquí en Serbia, y, y trabajo hasta la fecha con ellos, trabajo remoto, y qué es lo que estoy haciendo, después de todas las investigadas y planeadas y experimentadas que me di en la vida, ahora soy manager de un grupo grande de servicio al cliente, y la promoción, porque me promovieron hace poco, ahora voy a estar en, pues, operaciones, internal operations, creo que sería operaciones, operaciones internas, operaciones internas, pero no es médico, no, onda más relacionado como tipo recursos humanos, y todo el show de la empresa en general, oye, ¿y es en español o es en inglés? Todo es en inglés, por eso si de repente se me va el avión y cambio a la inglés, es el motivo, porque a diario se hablan en inglés, este, pero de repente si hay consultores, ¿no? Con los que son de Argentina, o España, y ahí sí, me pongo a hablar en español con todos ellos, y también puedo hablar en serbio, hay un equipo en serbio, que algunos de ellos hablan español, también, entonces, hay bastantes ucranianos y rusos, este, hay de todo un poco también, es como, es de nuevo esa como idea de multicultural que conocí en los cruceros, pero ahora en línea, ¿no? Entonces, si me he fijado el amor que le tienes, de lo que iniciamos al inicio platicando, que me decías que hay esta área de turismo antropológico, todo esto, porque si me doy cuenta de que lo que ibas o por el camino que ibas buscando, es este contacto con las culturas, con el ser humano, con todo eso, desde la tienda de los relojes, de los, los cruceros, llegar al país y que te guste, ¿sabes? Porque si personas renuentes a cambiar, se van a serbio, pero tú lo ves con ojos diferentes, ¿no? Entonces, como que en la búsqueda, o hacia donde ibas, está eso como permanente, latente, ¿no? Creo que desde que, ¿sabes ese examen? o creo que si, es como un examen de aptitudes, creo, el que tomamos para saber cuál va a ser nuestra carrera. Sí. Creo que mi cara me gritaba en el espejo, humanidades, desde hace muchísimo, ¿sabes? Pero yo decía, bueno, no, o sea, igual es como un plan B, ¿no? De una u otra forma, te va, te va llevando, te va llamando, y vas llegando a lo que te gusta, ¿no? Entonces, sí, a mí me gusta muchísimo conectar con la gente, muchísimo, y conectar con las culturas, guau, o sea, estar ahí, hacer lo que ellos hacen, y aprender de ellos, me encanta, y darle promoción, buena promoción, ¿no? Porque también hay cosas que no digas así, que hay todo ese color de rosa en Serbia, ¿no? O sea, hay cosas que tú y yo sabemos muy bien, pero pues obviamente yo creo que siempre estamos con el rollo de sacar lo positivo de todo. Antes de continuar, déjame felicitarte, porque te digo, veo eso, veo el amor y el interés que tienes, tanto así, que has aprendido los idiomas, estuviste en Brasil, es en tu primera brasileño, porque te gusta empujarte y también ser parte de, no nada más, y como ser observador desde afuera, sino que también ser una actora dentro de donde estás. Claro, Y en Serbia, en Serbia también, yo llevo cinco años, o sea, un año más que tú. Ya, lo vas a lograr, no te preocupes. Yo sé, yo sé, le estamos flaqueando mucho, pero. Es que sí pasa. Pero tú ya llevaste bastante camino avanzado con el de Serbia, porque te gusta. ¿Sabes por qué? También te voy a ser completamente sincera contigo. Me gusta comer, ya creo que eso ya lo sabes, porque ya lo he dicho mil veces, pero me gusta comer y bastante. Y uno de los motivos por los que quería aprender el ser biofluente era para llegar a la carnicería. Y que me dieran que yo quería pedir. Y decirles fuertemente, quiero 300 gramos de culé. O 300 gramos, ¿sabes? Como que, o polaquilo esto, pero debía tener cuidado, porque capaz que me llevaba toda la carnicería. O los quesos, o los quesos, pero sí. Mi misión de entrada era hablarle a la señora en la tienda, ¿no? Y que me pueda entender. Y al menos hacer un intento que viera que lo estoy, ¿sabes? Como que me estoy adaptando, ¿no? Y hay una señora que me daba mucha ternura. Ella está en uno de los famosos Tempo. Ya ves que hay muchas tiendas que llaman Tempo aquí. Y ella una vez se tuvo a toda una fila por preguntarme dónde era. Y yo así, ¡Ay, es next! 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 Y la gente acá esperando. Y yo así de, ¡Ay! Y ella así de, ¡Cheque, cheque, saca! ¡Qué buena vez! Y yo así de, ¡Ay, gracias! ¿Sabes? Y a mí me está encantada. Este, y sí, me compré mi culé, ni todo el show. Entonces, yo bien contenta. Y sí, o sea, ese tipo de conexión me encanta. Y ¿sabes? Que también, lo pensé mucho, pensé mucho muchas cosas, porque yo ya no estoy con mi novio. Muchas cosas pasaron, que llegamos al punto. Y también porque, pues, él decidió continuar en cruceros. ¿Sabes? Como que nuestros caminos se iban cada vez haciendo un poquito más... Sí. Y es un caro. Sí. Y es un caro. Entonces, yo de plano ya dije, no voy a regresar a los cruceros. Yo me quedo aquí. Él sí quería. Y aparte, él nunca tuvo una pasión por su país. Hay muchos serbios a los que no les gusta Serbia y lo expresan abiertamente. Pero, de repente, habían momentos en los que todo lo tornaba muy negativo. ¿No? Y de que, ay, el camión, esto, y esto, y el otro. Y pasaba algo. A mí siempre me ha gustado muchísimo ver las cosas con, ¿sabes? Como positivamente, ¿no? Por eso y muchas otras cosas, ¿no? Ya puntos de vista diferentes y todo el show, tomé la decisión de una separación. Porque la idea, yo estaba comprometida con él, la idea era casarnos. Y él se quería casar así casi casi que de inmediato. Pero bueno, no puedo decir como buena mexicana porque no puedo generalizar. Pero sí lo quería conocer más, ¿sabes? Quería ver lo bonito, lo bueno, lo malo, lo de todo. Pues como que no, no, no iba a funcionar, pero pensé mucho. ¿Me quedo en Serbia? ¿O me regreso, no? Digo, ya, ya todo se va a acabar, ¿no? Y así, híjole, es que, no sé, o sea, podría irme a, porque también era un plan de irme a vivir a Yucatán. Me encanta Yucatán Mérida, es uno de mis lugares favoritos. Pero también quería irme a varios lugares de México, como trabajo en línea. Ir, estar como, no sé, tres meses por el norte y así irme moviendo, ¿no? Y, y también como tengo esta, cuando se me mete una idea en la cabeza, como hablar portugués o hablar serbio, una de mis ideas era, me voy a ir de aquí hasta que sepa hablar serbio como Serbia. Sácame la idea de la cabeza. No, no es posible, lo voy a tener que hacer, ¿sabes? Es como que tengo, tengo que llegar del punto A al punto B y si no, es como que, o sea, todos los días lo voy a estar pensando, entonces lo voy a hacer. ¡Wow! Entonces, esa es la idea, ¿no? De, y obviamente en ese momento dije, bueno, no, no me voy a regresar a México, primera, voy a ver cómo puedo hacer mis trámites legales, aparte, por algo pasan las cosas, ¿no? Y si todo se te da bien, bien. Si no, como le hagas, no se te va a dar y significa que por ahí no va, ¿no? Entonces, pues nada, yo vivía con él en su casa, entonces tenía una fecha en la que él iba a regresar del contrato, entonces yo dije, no, bueno, pues ya, ya todo está terminando, ¿no? Y pues yo creo que es suficientemente bueno que yo me busque un lugar. Y empieza la buscadera de lugares. Ahí estoy buscando un lugar y había un fin de semana que unas amigas me dijeron, vámonos a Novisac, pasamos por ti. Y yo así de, bueno, va, ¿a qué hora vamos? No, pues que a las nueve de la mañana el sábado. Ok, perfecto. Ese sábado me levanté súper temprano porque estaba viendo las rentas de nuevo, porque ya estaba el reloj, tic, 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 no, ya, 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 ya tienes que ir de aquí. Y me meto al este, al famoso a lo glassy. Ajá. Y encuentro una casa que acepta perros, porque también con perrito para moverte está, tienes que buscarle, bien. Aunque esté chiquito, como que hay mil peros para los perritos. 60 metros cuadrados, buena, o sea, no era nada como caro o fuera de la realidad. Este, y recién había aparecido en la, en la lo glassy. Hacías de cuenta que yo estaba viendo y apareció. Y yo así de, ¿qué hago? Porque veo que había, que era por medida de agencia, no con la persona directamente. Y así de, demonios, ¿qué hago? Y pensé, y dije, no, quizás. A ver, le voy a hablar a la gente, a ver, digo, no pierdo nada, ¿no? Y hablo, y yo así de, es drago, es vini, precha, mago, serski. Y ahí voy, ¿no? Con mi, con mi servio así de que, pero porque estaba muy ansiosa, ¿sabes? Yo dije, es que algo, algo me movió y dije, creo que se va a dar, ¿no? Y me dice el señor, dobro, dobro, puedes venir hoy a las, al mediodía, y yo así de, eh, ok, hoy al mediodía, y le dije, y, por ejemplo, algún otro día se puede, me dice, te voy a ser muy sincero, eh, ya tengo otras dos personas que me hablaron, pero, este, si tú quieres te puedo ver más temprano, y tú puedes ser la primera, y si te decides, la rentas hoy mismo. Y yo así de, o sea, que estos otros dos también la pueden rentar hoy mismo, y me dice, no tienes una idea de cómo se mueve esto, o sea, es, de momento. Y yo así de, demonios, ok, chicas, no voy a avisar, lo siento, necesito ir a ver la casa. Le habló un amigo, un amigo que también es de cruceros, que, por cierto, le digo, le potitza, o le potitze, este, y le choca, le choca, que le diga, bonita, eh, y este, le digo, oye, necesito tu ayuda, necesito que me acompañes a ver un departamento, necesito que veas todo, y que me digas, qué onda, ¿no? Que te ñiño, pero te digas. Ajá, ajá, súper lindo, órale va, te veo en tanto tiempo en tu casa. Fue para la casa, nos trasladamos por acá, y él platicando con el agente, todo, vimos la casa, viendo todos los detalles, ¿no?, de la casa, y de repente, me pone a un lado, ¿no?, y él así como de, mira, yo creo que deberías de rentarla, ya, y en ese momento que estamos hablando, llega otra persona a ver la casa, y yo soy de, la presión, ¿no?, también estaba aquí, y la hija es un carácter, es una persona importante en esta historia. Entonces, yo estoy viendo y todo el show, la otra, la otra chica venía a ver por su amiga, que la amiga quería vivir aquí, entonces la otra chica venía a tomar fotos y todo el show para ver, y al final la amiga le dice que quiere la casa, y yo también quiero la casa, yo ya estoy con que sí, no está ahí, entonces le digo a la dueña, y la otra también está, ¿sabes?, como que no va a soltar, ¿no?, o sea, no, mi amiga quiere la casa, o sea, y la dueña de la casa así como de, y voltea a ver a su hija, y le dice, ¿qué hacemos?, y la niña voltea y dice, pues Gaby vino aquí primero, yo digo que Gaby, y yo así de, y yo traigo el dinero, porque yo vine para acá preparada para todo, y la otra así de, ay, no, yo no traigo el dinero, y yo, y ya pagué de una vez, este, como hasta un descuento que me hicieron de la agencia, porque normalmente le dice que el 50% de la agencia me pidió menos, y yo ahí voy, ¿no?, ahí voy también, a ver, espérate, o sea, el 50% de esto es esto, o sea, como, y la dueña de la casa así de, así está bien, así está bien, no hay ningún problema, y yo así de, bueno, ok, está bien, gracias, y no me cambié en ese momento, obviamente nada más vine a hacer todo el trámite, y ya después fui a mover mis cosas, y le dije a este amigo, oye, cuando traiga las cosas, ¿me puedes ayudar?, sí, ahí va la parte de que todo se acomodó, el apartamento, de una, buen precio, rapidísimo, todo bien, regreso a la casa de mi ex, empiezo a mover todas mis cosas, todo el show, y una vecina, de, de esa zona, me dice, ay, pues si quieres yo te ayudo con el carro, o sea, subes las cosas a mi carro, tu amigo viene con nosotros, y te ayudamos todos a subir las cosas, y yo así de, bueno, ok, muchísimas gracias, y ya llegamos, todos les enseñé la casa, a esta, a esta chica, ay, bueno, y cuando tengas tiempo, me dices, acá no estamos, un café, yo así, claro que sí, por favor, y ya traje todas mis cosas, eh, qué será, como en dos días traje todas mis cosas, acomodé todo por allá, vir, ver que no se me olvidara absolutamente nada, este, y ya después me, me, me vine para acá, y yo así de, wow, es como que toda una aventura, obviamente, es el, el rollo amargo y dulce, ¿no?, de que estás terminando una relación, porque cuando uno es el que quiere, quiere, ¿sabes?, así como que estás ahí en la relación, estás, ¿sabes?, sí, sí hay como que sus altas y bajas, pero también yo creo que ayudó bastante, que como te había dicho, yo ya estaba acostumbrada a vivir sola, a moverme también por mi cuenta, este, y, y eso no lo, fue como que un detonante que no lo hizo tan difícil para mí, digamos, ¿no?, aparte de que mi determinación de terca es impresionante, que, que lo voy a hacer porque lo voy a hacer y lo cumplo, entonces, sí, tuve momentos en los que, porque ya sabes, todo cambio en tu vida, es como, wow, y aparte un cambio así de que te ibas a casar, y de repente no, y de repente ya todo se está moviendo, y estás en otro país, sí, sí, sí hay bastantes cosas que dices, wow, o sea, había muchos trámites y cosas que él se encargaba, que ahora yo lo hago todo, tienes que hacerlo en serbio, digo, te hablan inglés, hay personas que te hablan inglés, pero si te puedes comunicar en el idioma, siempre es muchísimo más fácil, entonces, y luego si no les caes bien o algo, te la cambian al serbio para que batalles, y como, ay, yo no quiero trabajar, y como que te lo cambian, sí, o, no, no entiendo, no hablo mucho inglés, pero sí me tocaron esas personas, y sí es un poco frustrante, pero en ese momento les empezaba a hablar más serbio, y se daban cuenta que lo estaban intentando, entonces como que les va cambiando, y a ver, bueno, que a ver, ¿en qué te ayudo? Y ya hablan inglés, magnífico, que son algunas personas, no todos, o sea, la mayoría de las personas son muy buenas, y te ayudan bastante, pero yo me he encontrado de todo un poco, así que, la mayoría buenas, y por eso es que atesoro todos sus momentos, ¿no? Y ya llegando aquí, pues nada, acostumbrarme al nuevo espacio, ver mis trámites legales por mi cuenta, porque ya no estoy con el estatus de, porque teníamos un estatus de unión libre, una cosa así por el estilo, que lo hicimos por los cruceros, ni siquiera lo hicimos por Serbia, lo hicimos por los cruceros, para poder estar en la misma cabina, como pareja, digamos, este, y esos fueron los mismos papeles que usamos aquí, y súper sencillo el trámite, y ya después solamente tengo, avisé que me cambié de dirección, mandé todos mis papeles, y justo ahora estoy esperando por mi, y por mi nueva, la red, el permiso, sí, la permanente, Ajá, estoy esperando por esa, a ver, a ver qué me dicen, y este, y qué, pues nada, o sea, sí fue un poquito estresante, con lo de, el cambio ya lo había hecho, pero también el trabajo, a pesar de que sea remoto, y yo he visto muchísimos videos de que, este, videos de broma, ¿no? De que, ay, trabajando remoto, y están trabajando y viendo la tele, Ajá, y no, o sea, para mí es diferente, porque te digo, o sea, soy muy tercamente determinada, y me gusta dedicarle, a lo que, lo que hago me gusta hacerlo bien, y tengo muchísimas cosas que hacer, porque en donde estoy, no es nada más que sea el grado de, de, de manager, o una cosa así por el estilo, sino también tengo que hacer un multitasking, muchísimas cosas al mismo tiempo, que sí, un poco de HR, de finanzas, contabilidad, y aparte hablar con los consultores, y aparte hablar con los clientes, y aparte hablar, o sea, es, ¿sabes? Es como, y organizar todo ese tiempo, y organizar tu tiempo para, porque a mí me encanta hacer ejercicio, organizarte para hacer ejercicio, para sacar al taco, para ir a hacer las compras, para que los trámites legales, que si esto, que lo, ¿sabes? Entonces, al principio se fue así como, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? y también en ese cambio, recibí a dos amigas, a una amiga que le estaban renovando la casa, pero su hermana estaba viniendo para acá, dos chicas de Sudáfrica, que se quedaron conmigo en la casa, en ese nuevo, ¿sabes? del cambio, se quedaron aquí conmigo, hasta eso también te ayudó un montón, me, me super ayudó, ¿sabes? porque, tiendo a aislarme, en esos momentos de transición, y el que ellas dos llegaran aquí, y estuvieran aquí conmigo, y onda de, hablar todos los días, y vamos a hacer algo, aunque sea ver películas, todo se acomodó, y, es más, trajeron a, a su perrito, hasta el taco tenía, ¿sabes? con quién jugar, o sea, fue, dos meses, estuvieron aquí conmigo, iban a estar nada más un mes, pero, ¿sabes? la cuestión de la renovación, se prolongó, y todo el show, dos meses estuvieron aquí, este, y ya después se fueron, y ahora, voy a alojar a una amiga más, o sea, cargó de ella, por la amiga, no, 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 se te puso todo, como dice, charola de plata, bandeja de plata, todo salió, y sabes que, ya, analizando todo, con más, con calma, yo dije, bueno, sabes que, significa que nos, que el destino, quiere que me quede, se da cuenta que me gusta ser, y aquí, que me quedo un ratito más aquí, entonces voy a seguir haciendo las cosas bien, voy a, porque, en cierto punto, me organicé, porque lo tienes que hacer, sabes, tienes que organizar, tus, las cuestiones económicas, finanza, la renta, y, me gusta ser una persona muy puntual, sobre todo, con el rollo de la renta, por ejemplo, yo pago cada 15, del mes, pero cada, que, que me depositan en mi trabajo, que ya es 11, 12, le mando mensaje a mi casera, estás ahorita, en tu casa, voy de una vez, porque no quiero postergarlo, ay, pero no te preocupes, no, 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 ya estoy afuera de tu casa, porque, cuentos claras, mira, amistad es súper larga, es todo mundo equilibrado, tranquilo, entonces así, súper bien, y también que si el taco, que si el veterinario, que si, que me quiero ir al gym, y tengo que pagar la mensualidad del gym, entonces, ahorita te puedo decir, que tengo un control, maestro, de esas cuentas, pero que en un principio, una locura, una locura, pero toda esta experiencia, me ha ayudado, a enfocarme en lo bueno, y saber que, por todo lo que vas pasando en tu vida, es una etapa, o sea, que estés hasta abajo, súper, es una etapa, y se va a acabar, ¿sabes? Y lo único que tienes en este momento, es este, este momento, el estar aquí ahora, porque nunca sabes, hasta cuándo vas a estar, ¿no? Entonces, como que toda esta mentalidad, la tengo muy presente, obviamente, puedo tener mis días, en los que no soy un rayo de sol, ¿no? O sea, puedo ser una tormenta, pero siempre trato, de ver lo más positivo, del momento, ¿no? Porque también me han pasado cosas que digo, guau, gracias, lo que sea que esté sucediendo, es como que, y todo fue porque, también, o sea, tenía esa idea en la cabeza, y dije, es que las cosas van a salir bien, si no, cambiamos la, la ruta, no hay ningún problema. Claro, sí, yo creo que es eso, porque, en el caso de la casa, si hubiera llegado la chica, y tú hubieras dicho, ay, pero ella llegó, ay, pero ella la quiere, y a lo mejor la chica, no, si tú hubieras llenado de negatividad, pues, si hubieras dicho, no, pues ya que se la quede ella, porque ella no tiene perrito, y de seguro se la van a dar, porque si tengo un perro, y bla, bla, te llenas de negatividad, pero como lo ves positivo, y haces que las cosas sucedan, ¿no? Sí, sí, incluso cuando su hija, la hija de la casera dijo, pues Gaby vino primero, y así como de, que, 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 entonces, sí, o sea, sí han pasado cosas, te digo, muy, muy buenas, muy bonitas, también en esta zona donde vivo, me he encontrado gente muy linda, entonces, con algunos, sí, sí les he dicho que soy mexicana, pero otros ni siquiera, o sea, continúan hablando en serio conmigo, yo continúo hablando en serio con ellos, yo creo que sí se dan cuenta, tal vez, ¿sabes? Porque ellos tienen muy marcado este, el, que no, no es mi favorito, honestamente, y yo creo que van a haber algunas cosas en las que no, mi pronunciación no es perfecta, pero hay muchos extranjeros en Serbia, y están conscientes, ¿no? Entonces, yo creo que también, digo, agradecen que, que te comuniques con ellos en, en serbio, pero igual y si se dan cuenta, pero pues no dicen nada, sí, 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 Gaby, yo quiero ir al baño, entonces, se me dice que vamos a, a terminar, hubo un montón de temas que no tocamos, y agradezco mucho que no tocamos, porque eso pinta para otra plática más adelante, pero ahora yo voy a Novisada, tú vas a Novisada ahora, sí, porque Gaby vive en Belgrado, yo vivo en Novisada, entonces eso pinta para otras pláticas, ¿no? Perfecto. No tocamos un montón de temas que los que te quería platicar, pero creo que nos fuimos por muy buenos temas, y entonces, yo te quiero dar las gracias por eso. Gracias a ti. Y antes de terminar, quiero que des aquí unos consejos, sobre, eh, qué es lo que tienen que hacer las personas, o consejos antes de llegar a Serbia, que a ti te hubiera servido, te hubiera gustado, o te sirvieron, ¿no? Al conocer ese tipo de cosas. Bueno, consejos, vengan con una mentalidad muy abierta, se van a encontrar con personas, con un mundo que puede ser completamente diferente, depende de dónde vengan, depende de qué es lo que les haya tocado vivir también, con otras culturas, puede ser, vengan con una mentalidad abierta, vengan a aprender lo que se hace aquí, a probar la comida de aquí, a aprender a decir zdravo, ¿sabes? De hola, o fala, como gracias, con unas palabritas, aunque sea, este, y sí, vengan a tomar todo lo bueno, más que nada, en cuestión de trámites legales, si llegan a un hotel, el hotel hace los papeles por ustedes, ¿no? Así que no se deben preocupar, pero si llegan con un amigo, acuérdense que tienen, me parece que son 24 horas, para tener su carta blanca, o el belly paper, papir, y con este papel, simplemente los registran, que ustedes han llegado a Serbia, y se están quedando con esta persona, que es serbio, o que vive aquí en Serbia, ¿no? Y ya con eso no tienen ningún problema. Nos podemos quedar alrededor de 90 días, si no estoy equivocada, con el pasaporte mexicano, por lo menos. Y sí, o sea, vengan a disfrutar, vengan con los brazos abiertos, es una cultura bastante linda, coman, por favor, que voy a engordar, no, olvídate de que sí, después haces ejercicio, prueba de todo un poco, si eres vegetariano o vegano, lo siento, creo que sí hay opciones, para los vegetarianos y veganos, yo fui vegetariana, así que les puedo decir que debe de haber opciones, pero, por favor, si se puede, prueben de todo, este, y sí, vengan con una mentalidad abierta, para ver todo lo que hay aquí, hay muchísimo por ofrecer, y si se quieren quedar a vivir también, hay muchísimos más consejos, sobre todo de la cuestión legal, pero vengan a visitar Serbia, es precioso, la gente es muy buena, hay de todo un poco, como en cualquier lugar del mundo, pero son más los pros, que los contras, y sí, sí gusta, es bonito, gracias Gaby, y terminar con tus redes sociales, para que, bueno, si quieres, que te sigan, que vean, lo que compartes, este amor que tienes hacia Serbia, y hacia otras culturas, y la apertura que, que has estado, teniendo aquí en el país, entonces, si quieres compartir tus redes sociales, claro que sí, me pueden seguir, el que uso más es el Instagram, mexicana en Serbia, y el nombre, creo que lo tengo como Gaby Pineda, porque también, hay otra mexicana en Serbia, y no, es cierto, hay como 50 mexicanas en Serbia, yo creo, una de ellas es Karen, también, este, pero pueden buscar Gaby Pineda, y te voy a pasar mi TikTok, Karen, porque voy a estar haciendo algunos videos, ya, con decirlo aquí con ustedes, la determinación ya entra aquí, así que, lo vamos a hacer, porque lo he estado postargando muchísimo tiempo, y te voy a pasar el TikTok, para que ahí lo pongas, porque no me acuerdo cuál es, pero ya, mira, ya, en este, en este podcast, video, lo que sea, ya, bautizamos la idea, de iniciar, yo con los videos, y tú, con tu TikTok, ¿ok? Sí, con los videos cortitos, por ahí se inicia, por ahí se inicia, entonces, vamos a ver, ¿qué tal? ¿qué tal? nos vemos, Gaby, despídete, yo me despido acá, nos vemos, chao, chao, chau, chau,